Hemos avanzado, bueno, ¿qué tenemos acá? Cebolla, vos me guías, Daniela, porque yo arranco la y no paro. ¿Te parece, Fer, que compartamos la platita de ingredientes para que ella, desde su casa, hagan esta carne a la olla? Qué bonito, estamos escuchando los mancheros santiagueños, sí, claro. Ah, yo no los conozco. Sí, muy bonito. ¿Alguno de ustedes me hace el honor, chicos, de leerme la receta porque no llego de acá? Sí, claro. ¿Qué necesitamos entonces para esta carne a la olla? Mira, dos huesos de oso buco, medio kilo de pecho, medio kilo de zanahorias, medio limón, un kilo de cebolla, tres dientes de ajo, caldo de verduras, un litro de vino blanco, vinagre de vino, sal, pimienta, ají, orégano y pimentón a gusto. Muchas gracias, Luquita. Gracias, Luquita. Me mata porque del noticiero de la mañana a tener una placa así, Tano y la carne a la olla. Casi un chef. ¿Qué te llamaba la atención que me dijiste? ¿Me llama la atención de los ingredientes? Me llamó la atención porque, no sé, para mí la carne a la olla yo le meto como un montón de verduras. Pero eso ya vendría a ser un estofado. Ah, bueno, viste. Ya es otra cosa. Se le puede poner un toque de papa, algunos le ponen en el final, pero... Viste rejitas. No, ya te fuiste para el lado de... No está mal, digo, pero es más estofado. Esto es la carne a la olla más tradicional, la que te venden cuando vas a un festival, te venden esta carne a la olla. ¿Qué tiene? Cebolla, zanahoria, ajo y no mucho más que eso. Después una cuestión de darle cocción. Bien. ¿Por qué es barato? Porque verás que no lleva demasiadas cosas y los cortes tampoco son los cortes más caros. No. Porque esto va con mucho hervor. Entonces, la carne, si pones una carne que es muy buena, tipo lomo, que sea algo así, se te deshace. Es verdad. En cambio de esto va el pecho, el oso buco, que es clave porque tiene hueso y el hueso también te da un sabor especial. ¿Qué rico es el hueso y el oso buco? Totalmente, pero todo esto requiere cocción. Claro. Son carnes que requieren un poco más de cocción. Por lo tanto... Dale. ¿Arranco o no arranco? Sí, yo soy vos acá, pero mirá, todo tuyo, yo voy a ser tu acompañante. Todo gatito, nada más. Yo soy la que te habla en la cocina, es la que te entretiene, no sé si vos sos el que... No, prefiero estar concentrado. No, yo cocino mucho escuchando entrevistas. Me gusta... Me pongo a escuchar entrevistas. ¿De qué tipo? Casi todas políticas, filosóficas. ¿Só ponible de ponerte un podcast y hacer algo así como de autoayuda o algo así? No, no, autoayuda no, pero sí escucho, me gusta un poco la filosofía, voy escuchando un poco de historia, ¿viste? Por ahí entrevistas que me parecen buenas y las voy escuchando, aprovecho. ¿Tenés alguna entrevista tuya que te acuerdes y que digas que en esa entrevista dije todo? Me encantaría volver a revivirla. Bueno, hace poquito la del Chino Baiano me pareció una impresión buena. Sí, pero hace poquito ayer, antes de ayer. Sí, sí, está muy cerquita acá en el tiempo, pero sí, me pareció una entrevista que salió buena, que él se sintió cómodo, que para mí la clave es que el entrevistado se sienta cómodo. Y dentro de lo largo salió bien. Esos limones, me decía el director. Chicos, yo le pedí medio limón, menos mal que trajo uno entero, porque si traía medio limón... Esperá, quiero decir que este limón también lo traje porque quería agradecer también a Paola, porque ella tiene un limonero. Sí. Y los mandó de regalo, entonces yo dije, vamos a usar los limones en la receta del Tano Roble. Y justo dio la casualidad de que tu receta tenía limones. Menos mal que no dije nada, chicos. Qué rico este limón. Vamos a ver, viste, yo le dije. Bueno, clave, clave, sacarle todo lo que se pueda de semilla. ¿Vos creés que te van a calentando la... Nada, no tenés que hacer... ¿Crees que van a calentando la oda con el aceite? Porque cuando vino Carlitos Hernández... Yo te voy a explicar, Daniela, esto no requiere nada de nada. Nada. Vos tenés que relajarte y disfrutar de este momento, verá. Ok, me encanta. Está difícil el limón pelarlo, pero es clave pelar el limón. Ah, pero me hubieras dicho, yo no sé que tenías que estrujarlo. No. Bueno, dame, tú te lo hago y vos andas haciendo otra cosa. Chicos, eh... ¿Cómo puedes tomar esto? Bueno, lo vamos a estrujar, vamos a hacer, lo vamos a estrujar. Pero en general se pela, ¿por qué se pela? Porque ahí está el amargor en la semilla y en la cáscara. Y no queremos trasladar ese amargor al resto de la comida. Por lo tanto, ¿dónde está la carne, señor juez? Y si usted está en su casa, ¿dónde estaría la carne? ¿Dónde está la heladera? ¿Dónde está la heladera? Claro. ¿Funciona? Yo pensé que todo esto era de mentira, chicos. Pero funciona. Carlos, qué lindo verte, Carlos. ¿Cómo le va, Carlos? ¿Quiere pasar a la cocina? Lo invitamos, Carlos. Yo le pasé la receta para dos personas, este... Pero esto generalmente se hace, como te dije, como para mucha gente. Claro, yo lo que le dije al Tano, vamos a hacer una receta de lo que él me pasó, pero la mitad para poder hacerla, ¿no? Acá está la clave, Dani, querida. Sí, Danito. Yo, por ejemplo, me gusta, yo soy muy ordenado, quiero que lo sepas. Tengo una condición que es que yo, mientras voy cocinando, voy lavando. Entonces, yo termino de cocinar y está todo en su lugar, todo limpio. ¿Qué bien nos llevaríamos, Tano? Y las bolsas, fíjense, cómo doblo las bolsas para que ocupe menos lugar. Tutorial, tutorial, a ver, a ver, ¿cómo es? La bolsa común, la aflacamos, la doblamos. Aflaca la bolsa, Tano Robles. La doblamos y ahí hacemos, esto sí, te ocupa mucho menos lugar donde guardas las bolsas. Y tenés un recipiente en donde guardas las bolsas. Tengo una bolsita en donde guardas las bolsas. Acá lo podemos empezar a implementar, si te parece, chicos, vamos a dejar las bolsitas acá. En el caso de la gallina. Todo el detalle de mi campo. Fijate esto, Dani. Ah, pero esperá, porque viste que la carne con las verduras... Ah, hay muchos que no lo mejan, pero... No, no tenemos... ¿Esto se me va a la casa? ¿Lo hago en la mano? No, no, bueno. Es verdad, pero en el campo no es tan así. No, no, pero vos sos un tipo de campo, ¿no? Sí, más vale. En el campo no hay tanta maderita, tanta cosita, pero es clave dos cositas, fíjate. Sí, a ver. Raspar el hueso. ¿Por qué? Estoy preguntando, Daniel. Ah, ¿por qué? Sí, ¿por qué se raspa? ¿Por qué se raspa el hueso, Tano? ¿Por qué se raspa el hueso? Porque este hueso ha pasado por una... Sierra, previamente. ¿De dónde sale el oso buco? De la vaca. De sí, de sí. Claro. Del limonero. Sale de la pata de la vaca. Ah, ¿de qué lugar de la vaca? Te quería preguntar. Entonces, esto ha sido, vos imagínate, la pierna de la vaca y va ahí el hueso del oso buco, ¿no? Ah, no tenía ni idea. Ha estado cortado así y larga a serrín del hueso. Entonces, se limpia un poquito para sacarle... Lo mismo cuando compras costillas para hacer en el asado de tu casa, ¿no? Ah, no, no, ni idea. Sí, sí, claro. ¿Y qué quiero hacer con esto? ¿Qué quieres hacer con esto, Tano? Lo quiero cortar, pero no sé dónde. Y no tiene dónde. ¿Qué necesitas? Limpiar el cuchillo. Ah, pero si tú te traje papel. Sí, acá. Ahí está el papel. Por favor, Nadine, puedes limpiar el cuchillo. ¿Dónde corto la carne? Hagamos, mirad, una cosa. Sí, vamos con el campo. Esto nadie lo vio, chico. No, no, mitad. Mitad carne y mitad... ¿Te parece bien, Clarita? Esto es televisión en vivo, chico, por favor. En general, vos tenés que poner un poquito de aceite en la base. Ah, yo te pongo el aceite, dale. Un poquito de aceite. En general, el hueso del oso buco va entero, va entero. Pero hoy lo vamos a cortar para que tenga un poco más rápida la cocción. Así que lo vamos a cortar un poquito. Fíjate que es una carne que tiene... ¿Cómo te gusta el fuego? ¿Lento o medio, bajo? Y siempre se arranca con un fuego poderoso. Hasta que el hueso... Todo depende del principio, ¿no? Todo, Arna, claro. Claro, si el fuego está fuerte al principio, va a estar bien la carne. Igual hay que tratar de no quemarlo, ¿no? Bueno, yo te lo voy a poner a mitad. Pero no lo ponga todavía. Ah, no, prendí el fuego. No seas ansiosa. Esto es... Ah, ¿tarda mucho o qué? No, no, es rápido, por eso ya te lo prendí. Entonces todavía no lo prendo. Vamos a ver cómo se trabaja esta situación. Vamos a poner... Me da la sensación de que estás disfrutando un montón lo que estás haciendo. Absolutamente. Sí. El aceite, por favor. Y esta es la parte en donde Fernando de Tulio, que también es tu productor, los programitas ahora de... De ovación. De ovación, porque me odia, ¿viste? Porque mirá lo que voy a hacer. ¿Dónde está el aceite? Bueno, programón, programón. Chicos, estoy en el sótano acá. Chicos, lo que está, la producción de este programa es impresionante. Tras que una madrida más. Mirá, de hecho, el aceite... Qué fino. Échale, pero... Daniela. Qué fino todo. Qué, mil perdones. Con cuidado. Sí, 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 vos decime listo, ¿eh? Mirá que... ¡Listo! No, mentira, mentira. A ver... Ahí está, está, está. Ahí está. Después también como le gusta. Hay gente que le gusta más aceitoso y gente que le gusta menos aceitoso. Claro. Vos tenés en cuenta que esta carne, al ser... Tiene grasa y va a desprender un poco de grasa y todo. Ah, no lo ponés al fuego. No, va el hueso al fondo. Por eso ponemos así. Mirá. Pero como hoy tenemos un solo huesocito, lo voy a poner ahí. Claro. ¿Por qué va al fondo el hueso? Sí. Para que largue más sabor, toma calor el hueso, desprende calor también el hueso hacia arriba y al mismo tiempo, si se quema, se quema el hueso. Permiso, Tano, voy a sacar esto de acá. Sí. Lo vamos a poner acá. ¿Para qué me trajeron otra manera, no? Claro. El termo también lo saco. Claro, después que me lo me saco. Bueno, chicos, nos vamos. ¿Quién más quiere que saque, chicos? El mate lo saco, chicos. No, el mate no se bajamos. Bueno, fíjate acá, vos me has traído una tapita de asado que es un muy buen corte. Vos, vos me lo pediste, ¿está bien? Sí. Tengo miedo. ¿He traído todo lo que correspondía? No, está bien. Esto generalmente, ¿cómo se corta? Mirá, puede ser tapasado, esto más blandito, pero si querés ponerle carne más dura no hay problema, porque insisto, esto lleva mucha cocción. Claro. Así suelen ser los trozos que a vos te venden, la carne a la olla, cuando vas a algún festival, algo así. Pero, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Yo te voy a preguntar todo lo que vas a decir. Sí. Así, más o menos, o no, muchachos, cuando van a un festival, lo que te dan. ¿Eso te dan en un festival ese pedazo? No, te dan más, porque se compra, te dan unas fuentes. ¿Me entendés? Que viene ahí, pero lo vamos a cortar más chiquito para que se cocine más rápido. ¿Y para que puedan comer todos o no? Y para que mínimamente lo puedan probar. Igual la carne a vos se achica. Se achica. Claro. Sí, sí, efectivamente. Es un buen detalle el que vos estás diciendo. Claro. ¡Ay! ¡Tá! 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 ¿Cómo le va a decir un pavo invitado a Lucas? ¡No! ¡Núca te escuché! ¡Te asustaste! ¡Se le acabó! Pavo, escuchaste lo que te... Me llama la atención, estoy como muy anonadada por decirlo así, porque a mí me gusta mucho la cocina y hago carne, de que yo siempre pongo a hervir el aceite, tipo que esté caliente, caliente, caliente y le echo la carne. Y bueno, pero eso es porque la querés sellar. Claro. Pero acá nosotros no tenemos intención de sellarla, sino que por el contrario queremos que la cocción sea completa. Acá el director, Fernando Díaz, que también se ve que es muy agraciado en la cocina, dice que cortes todo y que después lo eches. O sea, que venga él. La próxima vez invítalo a él, ¿me entendés? Ya lo he invitado, que venga a cocinar y a bailar, pero no se anima. ¿Sabés lo que pasa? ¿No te da la sensación de que acá son todos gauchitos por la cucaracha? ¡Claro! Pero adelante la pantaga, ¿viste? No se la va. Acá tiene un camarógrafo que un día le solucionó los problemas económicos a Alemania, ¿me entendés? Me lo dijo en un corte. Biondolillo, mestrado. O sea, no puedes saber de todo. ¿Sabés lo que sale? No sé. A mí, yo que está en la Jimmy, un día estábamos hablando de Merkel y de los líos, y el tipo con una liviandad en un corte me dice, ¿sabés cuál es el problema de Alemania? Y me tiró el... ¿El resultado? Y sabes que después Merkel hizo algo parecido y parece que le fue bien a los alemanes. Biondolillo, Biondolillo, Rafa. Pero si la gente que tenemos acá en el Grupo América... Nosotros podríamos contar. Ahí está, mirá, ahí está el licenciado. ¿Ese es el que le salvó la vida a Alemania? Ese es el licenciado todo. Mirá, sí, él sabe todo, ¿verdad? Yo el otro día me olvidé la bombita para el mate y ¿quién le consiguió una bombita? Sí, el Ariel. ¿Te duele la cabeza y quién te consigue una pastillita? El Ariel. Todo. El Ariel. Impresionante. Impresionante. Bueno. Mirá, Daniela, hemos terminado... Claro. Está Carlos de Recursos Humanos también, que me encantaría invitarlo a mi cocina que venga. Que venga, Carlos. Exprimiste los limones, Daniela, por favor. ¿Te acuerdas que esto? Realmente, también es fácil de hacer la cara a la olla porque es muy guarango, ¿me entiendes? O sea, no hace falta... ¿Qué quiso decir con guarango? Sí, que no hace falta el vite y el cortecito que tiene que ser... Ah, ok, ok. Por eso no te voy a estrujar los limones de Paola Piquet. Si vos querés... Y es mucha... Si es verdad. Ahí está. No, escúchame. Sí, placa roja, absolutamente. Ahí está. ¿Estruye bien? Ya, estoy a próximo... Mirá, este es un detalle muy importante también. A ver. ¿Ustedes repiten el ajo? No. Sí, un montón. ¿Viste? Por eso no lo como. Bueno, mirá. Pero ¿sabés lo que te dicen? Que te lo tenés que comer todo de una. Esta es la clave, Daniela. Dice que lo banques ahí, mirá ahí. Al Juancito. Esta es la clave, Juan, mirá. Tenés que sacar el corazón del ajo. ¿Ves? Escuchas con esto. ¿Sabés qué estamos escuchando hoy? No. Cafrún. Muy bonito. ¿Te sabés toda la música? No, no, todo, pero me gusta mucho. No se nota porque yo te sigo mucho en la mañana. ¿Vos pensás? Orilla del cariño. ¿Vos sos consciente, Tano, de esto, de que cuando los mendocinos se levantan, lo primero que ven es tu cara? Sí. ¿Qué sentís con esa responsabilidad? ¡Pobre! Es muy... ¡Claro! Es por eso. Es mucha la responsabilidad. Después de eso te llega la boleta del Gai y decís, ya hay que eres, por... Este... No, no, la verdad que no, la verdad que no. ¿Pero no sos consciente? Bueno, sos consciente a partir de hoy. Me pasa que después, ayer fui a hacer compras, por ejemplo, y nada, por suerte la gente me saluda y todo bien, y ahí uno toma un poco más de noción, pero creo que también... en el auto en el cual le revisás el aceite cada seis meses. Exactamente. Bien, acá me quedo claro. Bueno, liberamos la tabla de la carne. Pero... Me está diciendo que tenemos que... Decía Tano que listo. ¿Ya tengo que terminarla? En el próximo blog. Bueno, ¿ahora qué vamos a hacer? Te juro, mirá, te muestro una sola cosa. Mirá, ¿cómo vamos a cortar la cebolla? Es el primer invitado de Cinta con Sabor que ha disfrutado realmente el hacer la receta. Mirá, Daniel, es que te quiero mostrar. No hace falta, acá no hace falta fineza, ¿me entendés? Claro. Cortamos el ajo, ¿viste que todo el chiquitito el ajo? No, acá lo vamos a cortar. Pero ¿no le avisás al comensal que se puede mandar un pedazo de ajo? No va a pasar nada porque esto va a quedar todo deshecho. Ah, bien. Va a ser casi un cóctel de amor. Ah, ok. Entonces vos, no te preocupes, quédate tranquilo. Bien, yo estoy muy tranquila. Bien. ¿Ya quieren cerrar, chicos? Me pidieron brevedad, ya estoy listo para cerrar. El Fer de Tulio, espera, decí esto. Lo que tenemos que hacer ahora es echar todo eso de boca. Vamos a echar todo ahí, lo vamos a condimentar, lo vamos a tapar con vino blanco y lo vamos a dejar que fluya. Ah, y ya está. Y ya está. Entonces cuando volvemos ahora en un rato, ya va a estar fluida la carne. Ya va a estar casi... ¿Te parece? Exactamente. Tengo un juego para hacerte enseguida. Buenísimo. Y tenés un regalo si lo haces bien. Querida. Y no sabes el regalo que te traía. Buenísimo. Pero lo vas a disfrutar un montón. Buenísimo.